Música Traza la realidad, forjando destinos. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Con la caracterización de diversas facetas de la madre, bailes y obras de teatro, alumnos del colegio Alfredo Salce de Morelia celebraron este 10 de mayo a las jefas de la familia. Mamá, ya llegué. ¿Y ahora son? Pues son las diez y media de la noche. Ajá. Ay mamá, ya tengo quince años. Quiero salir con mis amigos, quiero llegar a casa después de las doce. ¿Por qué no puedo? Todos mis amigos pueden. No me importa si tus amigos llegan o no a sus casas. Tú eres mi hija, y mientras vivas aquí harás lo que yo te diga. Eso no es justo, además soy buena hija. ¡Ah! Te amo, buena hija. No tienes buenas calificaciones en matemáticas. No haces lo que te pido cuando te lo digo. Deberías hacer las cosas cuando yo te las pido. No, Juan Luché. Eso no es justo, tú solo quieres que haga las cosas como tú quieres. Visiblemente emocionadas, las reinas del hogar también disfrutaron del baile árabe que alumnas del nivel secundaria y preparatoria realizaron en su honor. En el homenaje a las madres que no dejaban de reír con las diversas caracterizaciones, también fueron agasajadas con un pequeño refrigerio. Alumnos de secundaria y preparatoria reforzaron el cariño por sus padres en este sencillo pero emotivo homenaje. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.